Está aquí y aquí. ¡Oye! ¡Marica! ¡Qué raro! ¡Marica! No está ningún... No está ningún Debeer MyCry en TikTok. Más que el 2. Y el 2. Es el peor. ¡Qué raro! ¡Qué raro, niño! ¡Vamos! Ahora esto. Esto. Ok, veamos esto, jiji, que hice, vamos a ahogar el débil mycry, ok? Ese es mi y 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 ayer perdí una partida con caitlin pero pues la guerra perdió con cualquiera de esas ok 10 ok 10 y 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 como disparo? con asalto el Mike Raid 1 no, lo compre en Steam está 26 lucas la colección hacia el 1 y el 3 26 lucas yellow warp me siento re clunky le digo a Miguel es un hack and slash muy famoso hack and slash pues hack and slash es el nombre a ver básicamente el término hack and slash es rápido y ok, ok te lo tengo mejor la Q de G es lo que en videojuegos se conoce como un hack and slash utilizar espadas o pistolas rápido en sus sesiones de ataques así entonces ves como que él hace el alfa strike y le pega varias personas al tiempo es como la definición básica de un hack and slash el hack and slash es un hack and slash pero es es más diferente pero sí también redstone used to unlock new skills and doors acquired new skills and most of the stones to the world of time uy parce llevo mucho tiempo jugando juegos actuales este es muy raro incluso para estar remasterizado sabes que también tengo unas ganas de abrir de nuevo príncipe de persi y cosas así tienen que hacerlo la cantidad de adultos que debería jugar un príncipe de persi quieren un buen juego de príncipe de persi crack en trinco vamos a vamos a ¿verdad? ¿verdad? pero ¿por qué te tratas así? no, ¿qué es esta mierda? parece que llevo algo brillando en un juego de estos si digo es importante es importante as 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 las así as as ah 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 la canto tu cucha la verdad es que va muy bien el ronasterizado y si me acostumbraba a mover mi ruedita a ver si como poco voy a coger la cosa azul la vida déjeme saltar lo raro es que intenté estremiarlo en en tiktok y no aparece ni el 1 ni el 3 ni el 4 ni el 5 ahorita ok la persona a ver si no puedo mover mi cámara hacia los lados a pilla tu personaje favorito literalmente es un hack and slash no mira no mira ahí de antes son el mismo personaje utiliza spy y dos pistolas parque no miren este level de detail no Que juegas Que juegas Que tiene la banda sonora de Resident Evil Y cumple con la función de Que es esos juegos que no te dicen nada Es como mira, toca el juego Arreglatelas Yo sí que... Parse ahí ¿Qué iba a decir? Finalmente What the fuck Ouch Finalmente algo de acción, man Pueden matar dos chakras Un chakras y el clon Uy Hay que formar la equipa motorista A mi que solo asaltan no tiene sentido Dos chakras Dos chakras Y... No, mira arriba Parse que tenía Que tenía en estos juegos De los 90 Que para inmersirte Lo único que hacía era poner este sonito Tien 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 Decía un jugador recién igual pero literalmente todo lo que pasa mientras estás caminando por ahí es Tien 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 No puedo No puedo Ok No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok Ah pero no me va a dar que estoy probando los 24 A ver si es un poquito maluco si no tienes el control en ciclos y las teclas están... Yikes Bebé Oh come on Yikes 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 Depende yo creo que necesitas SQSS Para cuando solamente tienes una ventana de uso para la WDNC2 Tiene algo más TCC No si QSS Pero igual Lo más importante es que te quitas la WDNC2 la verdad Si quieres jugar el juego Te pega uno te pega el otro Y no hay QSS que te salve Y bueno tener la ventana de matar al Nasus en el polo donde la WDNC2 es tu única ventana Que el resto de marica te vuelve a perder a WDNC2 no juegas el pedo Y el Flokil diciendo buenas tardes increíble Osea cuando holdeo este Ok Left Stimulus Back Ander Ok WOOOOO Cuando el juego literalmente tienes que mirar donde esta tu personaje para poder tirar una habilidad Me acaban de apuñalar Me acaban de apuñalar Mucho texto poco caray de mi Uy se me activa el devil trigger Perro tiene una espada en el pecho Me acaban de apuñalar esta' spa Y esta esta' spa uuy perreno tengo spa de nuevo istik por esta espada, me metí la espada en el horto, ahora soy Ivan alastor guild se puso surline inesplitana de las capacidades si, no, bro, el movement, yo estaba, uy tengo un devil trigger, a ver parza, la verdad, lo gozo, si no, bro, porque mi control está muy viejo y lo he usado hace rato y se me están grabando los botones un poquito incómodo, pero uy uy perro, tengo una escopeta se viene un momento de escopetar la había visto ah, tengo que equiparla a ver a ver como se ve esto no, parce no, la verdad, lo de Dante son las dos, son las dos armas a ver, la escopeta, la escopeta no la es el pana juega como Samira pero la música, el audio, lo que yo traería, pues no estaba escondido de la vorbura, no escucharme las dos veces te juro que lo de recién y hula es lo uy la rustica y nice no se es como curarme la vida ok pues tiene pura la expo marica le sabe a todo pero yo por donde entre los red bulls yo creo que se vienen los putas esta obviamente a ver marica me encantan esas transiciones uy se vienen los putas voy a utilizar mi trigger a ver que no se usa mi trigger oye no esta jugando no estas jugando valor este marica hace de paz me gustan los putasos oh si me puso dura digo que parche cual se siento el poder como te fue perdiste o ganaste ah nasus es una gana real la verdad los pocos campeones que yo he podido jugar contra nasus en late game pues a ver late game que es como una q te mata nunca he perdido contra nasus con varus siendo varus el pana yo no creo que varus incluso para el final es como todos los adc eso viste que seifer llego a challenger buen tico media rabia porque es que el pana dice uy no en lan esta una mierda antes del reset ah espera me tira eso no sabes si en discord dice antes del reset voy a jugar voy a llegar a challenger en lan y voy a jugar solo en la NA dice el pana tenia 700 puntos en grandmaster listo el pana el corte estaba en 830 entonces digamos 100 partidas eh 100 puntos tenia que ser dice el dia antes de de eso porque nos estaba disfrutando el solo q de lan dice no eh porque el marica segura esta jugando por donde dice no mañana mañana llego a challenger porque pues voy a hacer eso lo de jugar en en NA entonces pues quiero llegar a challenger aquí en lan y dejar la cuenta ahí para acabar la season o la la primera split ahí con la cuenta en challenger y dice que no esta jugando los campeones para llegar a challenger eso es lo que estaba diciendo que antes osea estaba jugando for fun pero mañana va a empezar a jugar a jugar a los campeones y el dice y no dice como los campeones son sino que dice ustedes van a ver cuáles son me muerto 3 días despues ahí challenger 850 puntos ch.. puta jajajajaja estamos malas jajajaja es que te acabo de decir eeeh son pronto porque es que estaba yo chismociendo porque ya a mi tambien me dio como la espinita dije no pues tal vez puede ser que yo este trolleando mucho siempre yendo al mismo summoner siempre yendo a las mismas runas siempre yendo a los mismos campeones y voy a tratar de checar los campeones de mayor win rate en Platinum 1, Diamante 4 y Challenger porque igual cambian, ¿verdad? porque te dije que en Seraphine aparece como uno de los mejores a veces de win rate en Challenger pero en Platinum 1, Diamante 4 son otros entonces te dedico a los generos en el que estás y los que son de subir a Challenger que realmente la diferencia es como que G no lo utilizarías en Challenger porque se vuelve muy malo después de Maestro pero Ash, Caitlyn y eso siguen estando igual de fuertes solo que pues sigue siendo una situación de la verdad yo siento que a pesar de que yo he considerado mi skill muy bueno yo veo jugar a Gemarica y me da mucha rabia porque es que no, claro, el gap es muy grande a veces en lo que el Gemarica ve y lo que yo veo pero a mí también me da ser muy feliz que muchas veces, al menos en las decisiones de ítems yo pienso y pensando que el Gemarica se debería hacer ciertos ítems y siempre se los termina haciendo entonces es como que midi el pad al menos comparándolo con el de él pero que el mantenimiento no me da muy buena decisión en ese aspecto no difiere tanto pero como que en Maestro se compró un GA contra el Rengar contra el Rengar porque pues estaba difícil y apenas se lo poseeo el Rengar yo dije en mi cabeza como un campeón que no es Sonya Susser yo en mi cabeza esta marica pues la mejor play que puede hacer ahorita es vender el Guardian Angel y comprarse el Sonya es que no es una play tan difícil pero muy poca gente no va a hacer esa porque de nuevo si está jugando un personaje que no utiliza Sonya Susser también con los escalados es una pérdida de un ítem no es más que supervivencia instantáneamente compré el Sonya Susser y así ha sido con otros ítems entonces esa parte al menos me hace feliz la realidad de América ha sido multichallenger o sea si son nosotros y mucho yo pues yo he piqueado solamente diamante 2 y esta es donde estoy hardstock con diamante 1 y jugando poco la verdad jugando poco no como esta Susser pero luego en general no sé muy difícil ya es ya sí claro porque te quitan todos los puntos que diamante 2 perro cuando diamante 5 existía y todas las cosas tenían promo pero ahorita yo creo que después del siguiente split sí o sea por ahora mismo yo me sorprendí mucho cuando demote instantáneamente diamante 4 porque yo estuve yo he estado en 0 puntos por mucho tiempo perdiendo y esta fue como que gané una partida perdí 2 partidas gané una partida perdí 2 partidas perdí la tercera embotado y yo what literalmente no puedo jugarla pero ahorita van a quitar incluso las promas para subir de eso entonces va a ser como que todas estas veces que yo he estado en platino 1 que llego a promo en zasuba es que ha sido como que la promo literalmente me pierde perdí tantas promas en que gané la primera partida y luego perdí otras 2 es como que a ese punto sí de de silver 1 a oro oro 4 de oro 1 a platino 4 bueno va a ser sí platino 4 de platino 1 esmeralda 4 de esmeralda 1 a diamante 4 y de diamante 1 a maestro 16 días todos yo creo que los que estamos vamos ahorita en diamante 4 platino 1 y todo eso vamos a estar rankeados en esmeralda y pues de ahí es el climb porque eso es lo que no se va a mover básicamente si yo estás en de 4 de 1 y todo eso no te va a mover si estás debajo de eso oro de eso ahí es cuando le ponemos loco especialmente platino 4 y todo eso ok ya están intentando marica la verdad me sorprende que ese control funcione y esto entonces siento que el juego se vuelve mucho más bacano cuando te dan los otros combos es que ya suple el coso de hack and slash y el 3 el 3 es la hostia hay un problema aquí realmente es la otra cosa que hice es Laughter ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene que haber arañas pues Y lo único que Y en el 3 La única parte a la que llegué podía dar cáncer Pero me dejé de jugar Porque la verdad No me daba el skill Quizás no el perro ¿Por qué sería el perro de 3 cabezas Cuando puede ser el rapero venezolano? Lastimosamente Lastimosamente tengo el Discord desactivado Si lo hubiera tenido activado Te juro que cuando subiera el 3 Le hago un edit El cáncer perro de 3 cabezas Con 3 cabezas de cáncer perro La vida No voy a volver a poner Voy a volver a poner el Discord Es que lo había quitado Porque estaba entre ARK Y en ARK la gente es de nuevo La gente es un racista Maldito sea el hombre Yo lo envío a otro hombre Indeed Como así Así Oh 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 ¿Cómo se siente la vida con tu iPhone, Miguel? La vida, que parte de la vida La vida con el iPhone Ah, ok, es que no sé si te refería a mi gusto personal o a socialmente No, a tu gusto personal Ah, ok, pana, es que tengo uno de estándares muy bajo porque estaba usando un celular muy pinchado antes de ese Pero, o sea, obvio, entonces Un cambio muy gigante, un cambio muy gigante, o sea, entrepasar de algo gama media al último iPhone del momento, literalmente Eh, velocidad de aplicaciones O sea, es que imagínate que yo usaba un celular que se me podía atrever tomando fotos en WhatsApp ¿Me entiendes? Si, same, same Si, same Pues entonces, no Es simplemente absurdo, marica Same, same, same Es lo peor Si, si, same No, yo ahorita estoy estropeando mucho con TikTok Y pues pana, por ejemplo, si, también, también me parece importante encargar que si vos lo, o sea, te gusta la, que tu cámara sea el celular No, creo que te da competencia Si, exacto Que tu cama sea el celular Así es, pero no conoces el nuevo servicio de BetCell ¿Cómo te mimeas ahí encima? ... Uy, el boss La boss fight Llegaste a la ciudad y te reciben como si fueras el boss Oh, voy a pelear contra el león Ok Aquí empiezan los puzzles Siento que se vienen los puzzles Uff, parche que bonitas gráficas que ven Bueno, a ver ¿Viste el juego que va a salir The Life of Pi? Creo que se llama OP o una mierda así No Se ve muy bueno Es como un Si no estoy mal Va a ser como un tipo Dark Souls Dark 2 parece que También va a ser un tipo de Dark Souls Dark 2 va a ser como Dark Souls Y es Y Increíble Pa Va a ser un Souls Light game Deberia ser como un Monster Hunter Me acaba de caer un rayo del suelo Me acaba de caer un rayo del suelo Cielo Aaaaah Puta, me salió un Jack salvaje Aaaaah No ¿Estás en la cabeza de Miguel? Jejeje Uuuuua Con gusto Miguel no habla, ¿por qué? Porque el que cayó, Thor El que cayó, Thor Miguel, el más cabezón ¿Alguien te voy a caer? ¿Qué? ¿Como? ¿Tien? Alguien no era, creo Va ulti, va ulti Mátelos yo sabía que el tipo y la espada se me puso caliente me pica el culo porque todo tiene que ser una puta araña porque no hay nada más terrorífico incluso esta araña de 16 bits me asusta rebajas de verano, que hay de rebajas de verano? este agachis me muerde red dead redemption en 65 me compraría si no me durmiera bro es un escorpión que pedos ahora estoy haciendo daño negativo ouch 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 no lo haga compa ouch ouch bueno y como me curo ouch llorando que opinas? la escopeta le hace mas daño este maricado a ver si se esta subiendo me va a morir me va a morir no eso no eso no eso no eso no odio la lava a mi no me gusta la lava nooo no 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 me comí unas artichipapa no ¡Ay, chepapa! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! No puedo creerlo, me acabo de morir contra una araña de... ¡Ah, no! ¡Eso es ilegal, brother! ¡Oh, no! ¡Ah, sí va el brother! ¡Oh, no! ¡Fuck! ¡Oh, sí! ¡Sea, perdone! ¡A mí, a mí! No Después de que la ganzu propia el de la campo de trabajo El gacho le es tan caro No, no lo haga compa No Me llamo No Me voy a comer Llevo uno de vida que Quedan Gracias a ver gritos épicos Pse 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 Vienes a comer 747, pues, Santiago Uy, recógeme No, pero mi idea es no manejar, la verdad, o sea, marica, te lo juro que soy muy destrozado Que no tengo carro No, marica, si no, será así de hecho, mierda Recógenos, ya sí Ve, pero muy dura la subida La bajada me costó mucho, no me corté las uñas Me venía doliendo la plantilla del pie Y los dedos se me estaban empezando a enterrar las uñas durísimo Era, literalmente yo pisa vida de dolor Era dolor puro y duro Y respecto a la subida O sea, por ejemplo Pues creo que nadie se quedó Lo único que quedó fue Jaime Y qué tan difícil es Pues yo creo que Yo creo que, por ejemplo, podrías Pero no sé cuánto te tardarías En subirla Ok, ok Y respecto a la bajada, por ejemplo Nosotros llegamos y Y Sara y Majo Se demoran como una hora y media Por ahí tenemos ¿Vale bien? Sí, Sara Y de hecho, por ejemplo Sare también llegó al rato De que nosotros hemos llegado ¡Gracias! y el mortal kombat está en 14 lucas mortal kombat, cuál es el último mortal kombat de eso? en qué número van? el 11 y es el que está en 14 lucas oh me gustaría comprar el spider-man pero está con rebajas carísimas fogg, cuándo cuándo cuándo? está en 147 con la rebaja y sin rebaja está en 220 hay que seguir metiendo mucho con ash pero mucho ah oh ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, puta! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde es que hacemos, bro? ¿Qué es que le damos? O sea, yo... ¿Ah, sí? ¿Qué es que le damos? ¿No? No, 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 no... ¿Ah, o sea, que no has sido así? No, o sea, lo que aún me diga... Te veo más, te veo más consciente Déjame, eh... salgo de esta partida Le rindo, ma... Pero, man, si acabaste de escuchar... O sea, no vamos a ir a este... Le vaya bien, brother, que le vaya bien ¡Dale, pana, weón! Cuando queraste pa'ca a un hijo de puta ahí, el grupo que tenés como, y vení acá y salí escondando a otro, bro Para que las lindas vaya bien A ver, tengo que pegar a la refactis, porque... Pues, tengo tres intentos para no perder contra el escorpión El primer boss del juego... He muerto dos veces A ver, yo veo la vida pelea Está muy fácil, sólo que... Está muy malo Observando Va, pillando Estaba comiendo, vamos a ver si el bufo de la comida me... Me carrea Ok, Nesquid, dame toda tu suerte Mándame tu poder Mándame tu poder Mándame tu poder Mándame tu poder Ok, aquí ha recibido El foam Yo creo que mi Cry 5 está en 26 Lucas. ¿Qué? Mi Cry 5 está en 26 Lucas. Todos están... Ouch. Lo que pasa es que mi barra de vida es muy importante. Lo que pasa es que si llego a perder, me toca ir al punto de guardado. No, me toca hacer el Cry 5 de este nuevo. ¡Pero lo voy a mover! No! ¡Pero! ¡Ah! Nooo Nooo No me gusta la lava Bro, what the f... Parz, me la tragegui... Me la trage enterita ¡Viva el rey! ¡No! La segunda vez es que queda uno de vida, cu**a man Todos intentos de squeak, ¡has algo! Marica, no puedo creer que te murieras ahí en ese pedacito Marica La segunda vez es que muero uno de vida ¿Has algo en el sweep? Ni tomas energía, ni tomas ki Parse, yo no quiero hacer el nivel de nuevo Es muy difícil algo por el estilo, pero... Tengo mucho orgullo ego de gamer que... A ver, no puedo perder ahorita Ok Uy, los tokens Ya ves que estos combos son como que... Con esto presionado Con esto presionado Eso Error Aquí fail No OUCH No sé, el mapa No, el mapa No lo puedo hacer No loo Ah ¡Brooo! No te creo eso, hay que no te creo eso, te lo sabes haciendo tan fácil y luego me tiró tres bolas de fuego en la cara güibun, no pero ya tengo que atacarlo desde arriba, si lo atacó de los lados se protege por las garras pero desde arriba todo le entra, entra completita el problema es ese puto cosa de fuego no puedo perder güibun, me va a tocar desde literalmente perdí, what? no, brother a ver qué pasa cuando pierdo todos los puntos, you are dead you can start the game from a save point oh no estás viendo esto de squeak, estás viendo esto noó no no porque me entristece es puro diálogo ah, no lo esquipeo no, weón esa era la room, marica lo estaba destruyendo y el escorpión decidió tirarme tres bolas de fuego en la cara, weón, es que es increíble es increíble, weón todo aquel que piense que la vida es igual tienes que saber que no es así que la vida es una locura hay que vivirla hay que llorar la vida es un carnaval y las penas se van bailando me voy a la interpretación de Saria Cruz cuando estoy deprimido volví yo estoy triste pero me tengo que hacer esto de nuevo ¿qué estás haciendo? pues el nivel completo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿así funciona esto? pues tener vidas, ¿no? perdí todas las vidas recordar que los juegos de antes eran no tenían piedad, weón no hay que caer enemigo está muy peche no, pues considerando este a la araña, weón pero ya se viene el escorpión ¡Squeak, first strike, first strike! no ha pasado nada apenas vas a ver que es el no ha pasado nada ¿qué escorpión? no, no he visto nada tenemos antes de entrar aquí sí, que le... no sé, lo averiguaremos a ver... ta 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 oh, es un escorpión diga usted, no! ay, yo pensé que era una araña mi cuerpo pide spoiler ahora entiendo todo por el spoiler en la parte del culo bro, que estés... ¿por qué le da? ¿por qué? ¿por qué hacen esto, weón? marica esto es muy difícil me cae encima la araña, weón nos cuide que empezamos no marica, está muy hardcore no está hardcore, pero... soy muy malo ufff ¿qué enemigo será? ¿eh? ¿qué enemigo será? Básicamente Tengo que evitar la bola de fuego Y el cuando empiece a salir Cuando empiece a salir Llamas de Marija cuantas folas de fuego hay Ouch Pero sin empaladar mi soa Let's go Vamos a comer la cámara Está muy difícil Surna me la estaba metiendo durísimo Digo first strike Marija la primera Esos mancos se nos pueden Madre que esa mierda Me dio 500 Esta encierrada El primer boss By the way No imaginabas Pasarte esto de niño Y esto no tiene dificultad Esto es como que Vos te lo tienes que pasar una vez Para que te den La siguiente dificultad Son los precursores Del New Game Plus Niña niquiera tiras combos Solo pegas con un botón Y te lo pasas Clásicaso Y ya Clear time Mira dice Aracnofobia Sobrevivir un encuentro con Phantom No Marija todo Estoy sacando rango C Una puta mierda Bro Declaro que lo gané Así que Uy maché con alguien A ver Uy que la mamá En el squid Ya le voy a decir Que Que Dizal Oye Positivo Para trapo Positivo Para trapo Next Entonces mira Luego Al principio De cada cosa Me deja Me deja Comprar Me puedo Comprar Vidas Puedo Comprar Cosas Para curarme Ok Esto Yo voy a comprar Este Voy a comprar Un Vital Star Vamos a ver si Y puedo mejorar El arma La espada A esa laña Le metí culo De crítico A una Pero Es porque todavía No son los combos Bien Vamos a conseguir Más vidas Vean Dale Star No son los No son los omic Y Y No son los Y Sin What the fuck? No sabía que estaba haciendo un... Failed, ¿no? A ver, que te voló, ¿no? Secret vision, you failed. Que te vaya bien, gracias. Perro, estoy fallando misiones left and right. Nooo, me faltaron cinco. Oh my god. Bueno, me lo estoy formiendo... Corpes rojos aquí. Encontré el glitch, encontré el glitch. Estoy glitch... Estoy dupeando currency. Estoy dupeando dinero. Qué asgo son, man. Fallo la misión. Cada cosito de esos me da uno de oro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Uh, facilito esta vez. Muy bien close. Ya estoy acostumbrándome más Tengo mineros ¿Quién es esto? Tengo que convertir esto en ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Me dio una chisme que se llama ¿Puedes mantener un secreto? ¿Quién es esto? ¿Qué dirección ahorita cojo? ¿Quién es esto? 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 ¡Quién es esto! ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Broder pero no de nuevo Esquid salvame Wow Joder Broder Parece ser que es el final de la Hombre Araña ¿Qué es bueno contra las arañas? Pensemos Ehh... Raid Busquemos Y así con los sapos Un tankench Ah marica tankench con teoría de leyes weón Una serpiente ve A ver Juga casi o pega No pero es más que todo como Hay que correr weon Es que nunca gasté cut Es que zigzaguear Corre zigzagueando Corre zigzagueando No marica, pero es que si saltas la cagas porque no puedes desaparecer. Perro, es parte del plan. El problema es que no sé en qué dirección tengo que ir, no sé leer el mapa. Bueno, lejos de la araña. A ver, ponle el mapa. Ah, está muy claro. Clarísimo, ¿no? Clarísimo como el agua. Ah, yo sé hacia dónde tengo que ir, sé cómo luce el lugar. No sé cuál fue de todas las puertas que abrí el lugar. Y menos, poniendo a la puta araña persiguiéndome. ¿Cómo cojo eso? Uf, lo hice. lo bueno es que al parecer tengo que ir de nuevo donde la araña lo malo es que no quiero ah por aquí no es tampoco hay que estar toda esta ¿no? ¿por qué otro lío? mira el problema es que no sirve de nada así pero me voy a cruzar rojas y me muero yo tengo la solución no mueras no te mueras uff se marica está en show bueno ¿qué pasa si yo aquí salgo y hay una araña ahí? uy ¿por qué está Camila aquí? ¿coma? la camarita me está tratando de frijerear oh man es bueno es bueno ahí lo suyo ¿sabes aquí? y era aquí y era aquí y acá se viene el siguiente boss va a haber un león león ay no es Warwick es el nuevo uy broer nuevo personaje caca broer ni siquiera tiene barra no tiene barra significa que que moriste ok never mind si hubieras metido ahí si si eso es lo que ouch broer pero para que no sé si le estoy haciendo daño siquiera lo mato ahhh ahhh yo voy a pasar aquí y no voy a querer jugar un juego de estos man y entonces y la barra de vida me salió me salió afectuoso el león literalmente es el nuevo campeón lo weón ouch brother in caray se puso rojo se puso rojo y me va a morir y no este juego es muy difícil lo weón me rindo los juegos de hoy en día son más fáciles también siento que eso afecta mucho hey miguel desapareció y el parámeno desaparecedor y el parámeno desaparecedor ¡Suscríbete al canal! 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 Parse, me está tanteando. Ouch. Ouch. Ouch 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 SQUEEKED Dile que se detenga Virgil me acaba de matar SQUEEKED ¡Gracias! 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 Bro... No puede ser raro... que termine abajo ¡Tadá! ¡Tadá! ouch vamos ¿Vos a seguir la historia de este juego? ¿No es que? 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 ¿No? ¿No es que? ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oh my god. ¿Puedo atacarlo? Melee? ¿Qué? ¿Si? No. 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 ¡Hm! Puta vida Perdí tanto un yellow bar como una cosa de vida Poda vida Genuinamente No, 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 no Hey Bastion Eight Day Two Three One One Two Two Three y y No, 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 no. No, 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 no. Okay, SP. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 es increíble Joderlos maldita sea 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 Joderosi maldita sea Joderlos maldita sea hubieran puesto esto el día, todo fue muy bonito y luego esto cambia y se ve todo burroso Dante y y y y y su y y y y y El más de esas es para poner media malgrana ¿Cómo el rip? no se borran de acá a ver uy, dos personas no, 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 no no, 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 no no, 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 compre un poder que me deja volar ah, me vuelvo tormenta la de los X-Men como? lit, lit a mes ¿estás viendo? ahí te tengo un lanzagranadas Ya, ya tengo que hacer el juego Esto no da gracia de ningún Así que me compro, es el juego de... Ah, sí, pillado Spider-Man Cuidado, Gerson ¿Estás viendo? Ajá ¿Cómo? Marija, eso es Kennen Me salió una araña Active el... El... Devil Trigger Y... No, güey, no estuvo ni cerca A los tronos le entraban... La cortaban como mantequilla De la pela Sí, de la pela Ahora sí que tengo que hacer Name generator El generador de nombres Es... yo probo mi yo probo mi yo probo mi la danza granada a ver no weon marica le disparaste a la pared no weon no mate ella no tiene municiones es como si literalmente puedo perpadez para ganar eso si no te tengo que ir de verdad digo estos juegos no te dicen nada no se activa de mecanismo es que por mi ruptura estoy seguro que había algo como estoy seguro que había algo a lo que le podía poner un tridente y fui pero le acabamos oye nele Me estoy devolviendo, devolviendo Clásico No me tenia que volver tanto No marica Yo con que Yo con que motivación Marica que estupide Yo con que motivación para utilizar las Las pistolitas, real Osea ¿Cuál es mi motivación para utilizar las pistolitas después de que me dan las agar de grana? Tengo que poder mejorarlas, ahí que es la única Y eso Y eso La marica es que es injusto, osea Digamos que si te las disparas melee Y te haces daño con la explosión y dices bueno Tienes super outback Pero Marica ¿Sabes quien soy? Young red girl Uy No 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 se que en que razón vos utilizas otra arma en este juego, en vez de estarlo bien Es que ni que ahora tengo que Swingar la espada Como Apunto, disparo, saco si esta muerto Yo creo que si bufian a los Bichos El problema ¿Sabes cual es? Es cual... El juego tiene una mecánica de bloqueo, pero los monstruos se bloquean la bala Eso afecta mucho Tengo un tridente en el inventario y no se que hacer con el Meterte a mar No lo había pensado No, marica, eso es un genio ¿Te imaginas a este cazador de demonios? Caminando por ahí con una bazooka ¡Ah! No puedo disparar el lanzador de guerra mientras estoy soltando Un downside Hice un re downside Claro, claro Necesito moverme Y solamente puedo hacerlo desde el suelo Aunque es importante Es que esto necesitamos A ver si cuando puedes quedar quieto disparándole No, mariques Denme Denme Devuélvanme A la araña Ya mismo Necesito testear esto en un En un boss Si Necesito verme Mi ¿Mierda? ¿Esto es lo que me ha cambiado? Nuestra Un 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 A ver si pero como un lugar mire inserto el tridente de aquí ya el que compré se llama fue air raid 1150 le hace daño a los enemigos con un con un daño giratorio intenso ese fue y pasa es que la verdad los poderes de la arma están muy en rota imagínate si yo no entiendo es muy gracioso que los juegos de hoy en día nos den todo mientras que estos juegos eran como que escapa activando el mecanismo otra vez del rupto ya, busque mijo pero eso lo hacen para que más gente los juegue como asi? si si el hacen el juego muy dificil no va a llegar a tanta gente si 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 estoy tratando de buscar algo por lo que tengo que activar el mecanismo el mecanismo se activa metiéndolo en espadas he ido a juegos para que me esfuerzo y eso ya vamos a jugar uy mi miguel no apareció se fue a tragar ay me di que siempre tragando polla su especialidad yo quedo utilizando mi espada la verdad si esta muy desbalanceado eso te parece? supongo que en los futuros lo cambiaran no no te parece que esta roto? simon nah mira hay algo que todo hombre tiene que tiene que tener fluya tiene que tener fluya lanza granadas? si me voy a hacer granadas si me voy a hacer granadas pero te note algo lo dejo no que si no no pero yo estoy reperdido ¿Quién se me hace? ¿El balón? ¿El balón? ¿El balón? ¿El balón? Oye Nos vamos por el océano con el tridente ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! el puto juego porque para girar tienes que presionar los botones no puede ser presiona ese botón y mira este botón y el que salta y pues puede que salte sin querer yo no pierda la puta entienden a ¿Puedo hacer esto rápido? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? guardemos luego dice que me lo puedo pasar a una sentada por dos horas 46 minutos vamos a mejorar mi espada 40 reina 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 ¡Suscríbete! 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 Me sorprendería si ahorita me dicen mira ¿quieres una bazooka? toma una bazooka me sorprendí una vez si veo que soy que sea ¡Suscríbete! Ok. Ok. Let's go, a ver cuántas vidas tengo ahora. ¿Tres? He rezado viendo con cero vidas. ¿Cómo? Esa araña estaba trolleando mucho. Yo odio... ...lo dar en todo el salto. Especialmente cuando... ...no tengo percepción de la profundidad porque el juego es putamente 2D as fuck. A ver. A ver. A ver. ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver? Super. A ver si hay que ser ilegal. La mañana ahorita que duerma que descanse. La mañana hay. Una suerte. Es que estaba esperando al Perio. ¡Toca el PC! Es que estaba esperando a ver el Perio. ¡Abandonado! ¡Istos estamos esperando a ver el Perio! Oh my god Me vuelvo ¿Sabes quién me vuelvo? ¿Por qué tengo que pelear con el resumen que no veo, no? No, 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 no. Lo que sí sigue saliendo aún más. ¡No, va! Pero sigue saliendo aún más. a partir de uno de los orbes que me dieron, puedo estar agriendo, puedo estar confiando Jodías, no me daba tiempo, no tenía vida Qué sonido, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Broder in Christ, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Qué es más sintiante, morir contra enemigos o caerte cuando estás haciendo puzzle de allá? Tengo que saltar. No, no, no. Salveme de aquí. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya sí, son muy malos, son muy malos Son muy malos Imagínate si yo lo estoy diciendo, imagínate como son Pero los cheaters no te dan tan mal Pero tampoco me dan tan bien Mira si te dan 그런데 ¿Dónde caja? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Lo me iba a sucar! Pues he visto... Esta película va a ser en un cómic. Big Boy... Big Boy... Big Boy... Big Boy... Big Boy... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 para nada antes no le sabía la definición de insanidad y 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 de hecho he leído y 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 que probablemente es el único juego con el que no puedo poner música de fondo de la que quiero que no cuando está una y y y y y y y y y Tengo muchas ganas de poder terminar el 1, no me salta un menú Tengo toda la cantidad de gente que me va a dar refollow cuando Arkansend salga y yo empiezo a streamer Arkans asa de nuevo La cantidad de refollow que van a ver, no es estúpido Tengo un follow a alguien solamente porque no estoy sirviendo el tipo de valor, follow género porque no estoy sirviendo el tipo de valor Tengo que hacerlos graciosos Tengo que hacerlos sin track, no estoy sirviendo el tipo de valor No, si realmente no hay nadie sirviendo el tipo de valor Lo único que puedo hacer en el Arkansend es que el instrumento es mucho más Bueno, ahora lo vamos a hacer en el Arkansend y nosotras ¡Suscríbete! ¿Tienes menos de oro bien más grande? Ya cae otro... ...dobor Pensé que él simplemente le había metido un golpe tan duro a eso que había caído el golpe de arriba Hmm... ...no, look at the inside, huh? ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... por una de esas dos puertas pero ya hay que no ahorita me ha saltado no? no, no, realmente no la siento el tengudo a la mesa y eso ok ok oh, Perjil de nuevo? no que me sembra que necesito necesito una espacipada para esto no 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 ¡Suscríbete! 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 es que son la cura será la cura muchas gracias ah 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 ¡Suscríbete! 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 para ver que no cae esto que no es suficientemente ser pegues este se hace trampa que no es suficientemente seren 25 minutos por estar acá Nilo Angelo Nilo Angelo Nilo Angelo Nilo Angelo ¿Qué es el pan? ¿Qué es el pan? ¿Qué es? y siento que el bajo el agua va a hacerle un comodoro y 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 ahora si he regalado es que tengo que meter en torno a esa cosa oh my y les pones de este proceso nos obtenemos tenemos órdenes rojos voy a intentar lo delitre, a ver si, voy a pensar un poco por aquí hacia otro lado voy a intentar mirarlo aquí, voy a estar asfixiado peleando con este me olvidaré, me olvidaré a ver si me olvidaré es muy rico ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? y bien ¿Qué es así, ya? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Si no hay ... ¿Qué es así, ya? ¿Qué es así? ¿Qué es así? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 un beso ok no Ok, esa es la primera, I guess. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Lo había que perder ahorita. ¿Por qué está tan...? ¡Espero de Dios! ¡Espero de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entonces… me salgo de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encanta cómo se puede jugar con tu visión. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my god! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Man! La araña estaba más difícil en ese momento. Pero no puedo dejar que te vivas. Pero me sirvo a mi maestro Mundus. No puedes luchar con ese muro. El poder de Mundus es el poder de Mundus. Maestro, me enviare un último esfuerzo de poder. El poder de eliminarlo. ¡Suscríbete! ¡Astrum! ¡Mundus! ¡Brevenen! ¡You have faked me! ¡You are no longer ready! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Uy! ¡Me hizo killes silbos! Me hizo el proprio caso. Quizás es demasiado fácil para ti. Mundus. Su hambre hace que me quede enfermo, matando incluso su propio, como si no hubiera nada. Él es el que tomó la vida de mi madre, mi hermano, por supuesto. Mi madre siempre me dijo que mi padre era un hombre que luchaba por él. Él tenía coraje y un espíritu digno. En el nombre de mi padre, yo voy a matar Mundus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Tú entiendes si comprar Blur Ops literalmente mía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me imagino que esto no me va a hacer nada. ¿Qué es esto? No. 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 ¡Gracias! 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 Estoy super perdido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya sé qué es. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que estar encima de él, sí, sí, para cuando enrayo. Tengo que estar encima de él. 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 Oh my god ? ? ? castillo sonido ok parece que lo he recogido y 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 entonces y 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está aquí? Gracias. Oh, King. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. 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 ¡Berdil! Oh, je... ¡Gracias! ¡Pouch! 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 Ok! ¡Qué pierdo ahí! Mira que yo pierdo ahí... El pana menos que buscadora, ¿no? Ok, no, never mind. No, no, never mind. 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 No. No, never mind. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Empecé esto y se murió? No, no lo voy a cerrar Ok Me dio por pasarme los 3 Es que dije, no, si están en Steam Y están baratos Dije Tengo que darle, quiero pasarme los Devil May Cry Aprovechando Que me encanta la historia Y este es el primero Le estoy dando el primero Acabo de derrotar al Hermano, acabo de derrotar a Vergil Y ahora me dan espada, perro La espada del cucho Yisus Qué papás, ¿cómo fue el Ark? ¿Qué estaba haciendo un Ark? Ay no, en este modo de nuevo ahora sí con esto a estar en el astro con las combas ayer entonces suscriptas así a no facilito entonces con más allá y con esa gente es que no hay nada que hacer en oficial y arc a ver al menos para streamear si es como el el jueguito que no ya más organizado ahí como para poder este juego aunque con otros pero hay bastante gente al menos he visto uy no me caes al menos he visto bastante gente streameando streameando astro exacto que por ejemplo yo soy consciente de eso también es como lo mismo ouch, 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 ouch bueno a ver esto es muy maluco exacto o sea por ahora si le sacas los ads a arc es muy estúpido no streamear arc yo por ejemplo a mí no me gustan los servidores oficiales no oficiales y no hay y no tengo gente con quien jugar con servidores no oficiales entonces eso me limita muchísimo para meterme a servidores no oficiales pero pero yo estoy esperando a casa dije y si la comunidad de arc realmente está esperando a arca a asa como todo el mundo lo está haciendo asumo que cuando salga a arca a asa todo el mundo va a estar prestando atención entonces por ejemplo los números en twitch van a estar muy bien en ese momento pero esta es esta no? bro? what the fuck? asumo que tengo que ir hacia el cuarto igual pero pero uy no esto es uy mate creo que tengo el la sensación de que sé que va a haber aquí están esos tres cosas con el poso de iluminación estoy seguro que va a estar el amigo no probablemente te van a tomar el director aquí no si la verdad yo te entiendo yo estoy totalmente de acuerdo con eso además con astro a la gente también le gustan los no oficiales la verdad a la gente también le gustan los no oficiales entonces tampoco es tan problemático de ser miante brother me agarazo y lástima que oficial haya muerto así de feo no 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 se hace el el salto tramposo ese salto literalmente yo solamente tengo que presionar es fácil y este y ahora ahora si puedo ir el otro es que esto fue muy estúpido ayer estaba escribiendo lo mismo en el de ovni pues la gente estaba de acuerdo en lo mismo no tiene sentido que hicieran eso no tiene el menor de los sentidos o sea cual es el punto de decirle a la gente ah ok cual es el punto de decirle a la gente no si vamos a vamos a wipear oficiales faltando 6 meses cuando pudieron haberlo tranquilamente hecho un mes 2 semanas 3 semanas antes de hacerlo y nadie se hubiera enojado bueno no enojado como tal más en el sentido de como quebrado pero en cambio en la situación en la que estamos me imagino de pronto esa es la razón tiene un poquito de sentido porque pues como se va allá arriba tiene un poquito de sentido porque los saltos son tapo bien eso es eso es que no hay ¡Suscríbete! pero igual para el jugador promedio yo, la gente de pv es gg ahí el los más beneficiados son la gente que siempre quisieron jugar oficial y que sienten que nunca tuvieron la oportunidad y ahorita pues van a tener la oportunidad porque van a resetear todo, todo el mundo va a estar happy happy, todos ellos de ahí para allá para nosotros fue como unos cupitas en la cara, unos cupitas en la cara ¿alguien tiene un tractor aquí? es como la única salida bien, va a salir una babosa ahí, estoy seguro no porque ya estaba aquí, porque es la primera vez que lo hago, sino porque en la arena, la arena ya estoy seguro que, la babosa y tengo la mitad de la vida, eso es complejo estábamos, estábamos, estábamos un poquito más fuerte que la otra, ¿no? y toda la otra no platano 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 se defendía cuando acción y me va a morir platano No tenía idea para lo que estaba haciendo, la verdad. Ay, yo no compré. ¿Cómo se me reseteó? Yo no compré. ¿Cómo se me cumple por vez? Uy, esto va a ser. Dale, descansa. Ahora me veo, creo. Voy a tratar de terminar esto hoy en una sentada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, lo quiero atacar esto. ¡Oh, no! 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 Se está acabando eso, se está acabando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, para joder! ¡Va a morir! ¿Por qué me...? ¡Ah! ¡No! ¡Eso es demasiado insano! ¡Ah! ¡No! ¡Anda! ¡No! 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 oh my pero esto está muy intenso no solamente esas cosas me quitaron toda la vida y pero déjeme en paz y si no perdí absolutamente toda la realidad y si y si no se va a ver con todas esas cosas y 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 es ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Me voy a morir, 100% ¡Gracias! 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 Si esa mierda se me cierra, si subes toda vez en nada así, voy a tiltear, no, no, es así, no me quedo sin parar, uy 20 minutos, Dios mío son, psss, no me ubicaba man, misiones son, oh, legendario ahora, y todos los que se llevan a la espada, no, es así, Sars. Es así, es así, ¿no? Es así, es así, que se termine de la misma manera. Hehehehe, Aurenei ha favorecido a ti esta vez. Mira... ahí. ¡Trish! No piensas ni siquiera. ¡Bleg... ...¡She muertes! ¡YOU! ¡Dante! ¡Dante! The war. So sad that humans will always be humans. No more! Has this part of life been spoiled over the ages... ...now dies. ¡Trish! ¡Trish! ¡No! Useless scum. Failure is one thing, but taking an odd behavior like that... What is the matter? It is time to end your pitiful life. No! How much longer are you going to keep sapping? Come out and show yourself, Mundus! And I got this dog. Yo, and Mike. I'm not going to do this problem! I'm not going to do that. Oh, I need to do that. I don't want to do that. I'll leave you alone. But still, we'll go out and see the sun. Come on, please. ¿Por qué mi madre? Si necesitas una madre, yo puedo creerlo, como lo que quieras, como lo que creé, Trish. ¡SILENCE! 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 no no entendí la mecánica Ok, invertido eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Esto va a ser un poquito ¡Fuuuuck! 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 Puede ser un problema gigante, ¿no? Me va a tocar hacer la parte de volar de nuevo, ¿verdad? ¡Fuuuuck! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.